No por pobre y fe, hombre, pero antojado Tengo la camisa negra, mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de un brujo Y sé que tú ya no me quieres, y sé lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Me parece que solo me queré Y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré, por beber del veneno Malevo de tu amor, yo quedé moribundo Y lleno de dolor, respiré de ese humo Amargo de tu arroz, desde que tú te fuiste Y sol tengo, tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma, casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Tengo la camisa negra, debajo tengo el difunto Pa' en un narrante o cuando quieras, mamita Mal parece que solo me queré Y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré, por beber del veneno Malevo de tu amor, yo quedé moribundo Y lleno de dolor, respiré de ese humo Amargo de tu arroz, desde que tú te fuiste Y sol tengo, tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Y yo por ti perdí la calma, casi pierdo hasta mi miércoles Por la tarde que no llegas, ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra, tu maletas en la puerta Y yo con la camisa negra, tu maletas en la puerta